Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Adriana, bienvenidos a un vídeo más de Minimalistamente. Hoy os quiero contar una receta súper simple que me encanta, el pudín de chía. Las semillas de chía son consideradas un superalimento por la cantidad de nutrientes y propiedades que tiene. Contiene grandes cantidades de omega 3 y de fibra, entre otras cosas. Es antiinflamatorio, ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre, es beneficiosa para la circulación, para el sistema digestivo, ayuda con el estreñimiento y por lo visto un montón de cosas más que ahora mismo no sé decir de memoria, pero bueno, resumiendo, la chía es la caña. Cuando se ponen en remojo, las semillas de chía forman una capa de una sustancia gelatinosa transparente que le da una textura muy interesante para hacer postres y bebidas. Tienen un sabor bastante suave, con lo cual se pueden utilizar para una gran cantidad de recetas. Y hoy os voy a explicar cómo hago mi pudín, que es una receta súper chula que la primera vez que la probé flipé de lo buena que está. No sé si podéis escucharlo, pero mi vecino no para de estudiar el piano. Me he desconcentrado. Y no entiendo por qué seguimos comiendo porquerías procesadas y llenas de químicos del supermercado habiendo recetas como esta. Pues venga, ¡vamos con el vídeo! Para esta receta voy a utilizar las semillas de chía, leche de almendra, coco rallado y cranberries o arándanos. Voy a mezclar estos ingredientes en un bote de cristal. Pondré más o menos una medida de semillas por tres medidas de leche. Voy a agitar el tarro bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y lo dejaré reposar durante por lo menos un par de horas. Pero mejor si lo dejo toda la noche. Y este es el aspecto que tiene después de reposar. Lo remuevo bien todo otra vez. Lo voy a servir en una copa de cristal que queda más elegante. Voy a ir alternando capas de plátano en rodajas y el pudin. Para terminar y para darle un toque más dulce, le voy a poner un poco de miel por encima. Y lo decoro con unos cranberries. ¡Tachán! ¡Tachán! Como veis, es súper rápido, fácil, barato y delicioso. Y además esta receta admite muchísimas variaciones. En esta ocasión he utilizado leche de almendras, pero puedes utilizar cualquier otro tipo de leche vegetal que te guste. O incluso leche de verdad, si no eres vegano. Yo le he puesto un poco de miel porque me gusta darle un toque un poquito más dulce, pero realmente no es indispensable. Y también puedes utilizar otros endulzantes naturales como jarabe de arce o sirope de agave. También le puedes añadir algunas especias. Le puedes añadir vainilla o canela o incluso cacao en polvo. Y con las frutas, bueno, deja volar tu imaginación. Yo encuentro que le van muy bien las vallas, pero puedes ponerle casi cualquier cosa. O no ponerle nada y tomarlo tal cual, también es una opción. Bueno, espero que os haya gustado esta idea y que disfrutéis probando vuestras propias variaciones. Muchas gracias por acompañarme hoy. No olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos y dadle al like si os ha gustado. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Chao!